Desde el Instituto Departamental de Salud se busca que la ciudadanía acate las medidas preventivas con el propósito de evitar la propagación del virus, puesto que en el departamento los casos positivos han aumentado. Lamentablemente tenemos que informarle a los norte santandereanos y al país que la cifra de casos positivos se eleva a 15, se trata de tres contactos y dos casos nuevos, por lo cual llamamos a la población de la ciudad de Cúcuta y el departamento a seguir asumiendo con responsabilidad la cuarentena establecida por el gobierno nacional. Por lo que le pedimos y exhortamos a la población a que sigan asumiendo con responsabilidad las medidas preventivas. Por eso es importante que la ciudadanía tome conciencia y cumpla con lo estipulado. Es importante que mantengamos la cuarentena, que salgamos estrictamente a lo necesario y que sigamos teniendo mucho cuidado con la población de más alto riesgo, como la población que supera los 70 años y la población con algunas patologías de base. Prevenir el coronavirus Unidos nos permite que no se tenga la propagación de la pandemia en nuestro municipio. ¡Gracias! ¡Gracias!